Continúa la serie del Camino a las Parcelas, seguimos yendo hacia el norte. Esta es la parcela de Juan Hernández Rosales, conocido por sus amigos los galvanenses como Juan del Monte. Es una parcela prestada a Juan del Monte. Esta es la parcela del profesor periodista Nicolás Lizama, Cornelio, conocido como Colina, Colinas. Continuamos. Hacia el norte. Estamos aproximadamente en kilómetro 8.5. Estamos acercándonos a las parcelas de los ejidatarios Ricardo Gamboa y Pilar Peña. Estas son parcelas también, prestando servicios ambientales. La de Ricardo, la de Pilar. Aquí, al terminar este poste, pero de este lado de la carretera, empieza la reserva del ejido, que ahora está cubierta por la unidad de manejo ambiental Sabanitas. Si alguien conoce el paraíso terrenal, pues entonces para compararlo, muy cerca de este, está esta reserva. Aquí tenemos la entrada, es el letrero Sabanitas. Continuamos más al sur, aquí son, deben ser unos 200 metros hasta el final de la carretera, del camino a las parcelas, en su sentido, en su dirección, hacia el norte. Esta es la parcela de la compañera ejidataria Josefina Vásquez. Y aquí empieza la parcela del ejidatario Miguel, que es el que colinda con la mesura del ejido. Ha llovido bastante, hay buena agua. Y aquí damos un giro de 90 grados. Y esta es la mesura del ejido. La mesura, o sea, el límite, ahora hacia el poniente. Y por el lado de atrás, el límite hacia el oriente. Toda esta zona está con muchos montículos mayas. Montículos, no son propiamente ruinas, así tipo arqueología, ni mucho menos, ¿no? Pero es interesante. Esa es la mesura. Se acaba de abrir una brecha contra fuegos de 20 metros de ancho, igual de este lado. Seguiremos informando.